3.60 Noticias. Información con voz propia. 19 horas, ADN, atardecer de noticias. Informar es mucho más que dar noticias. Es escuchar, es reflexionar y por sobre todo, comunicarse. 22 horas, línea nocturna. Para entender la actualidad hay que conectar todos los puntos de vista. Y analizar en contexto lo que pasa. 360 Noticias. Más mirás, más te informás.